Está malgáis pronto sacar a la versión 0.60 para todos y hoy te diré cuando saldrá Pues gente, lo sé, el otro día no pude grabar la beta muy bien Estaba en el coche y no podía grabar hablando, por tanto, os subí un vídeo con música En vez de con audio, lo siento mucho gente, pero es lo que pasa cuando tienes una suerte de frijerda Y te pilla las betas cuando estás de viaje Pero bueno, hoy os voy a traer la fecha oficial de la nueva beta cerrada, la beta abierta 0.60 Y sí, si veis un vídeo de la beta 0.61 es que la voy a subir muy pronto Que seguramente nada nos digan ya cuando saldrá todo lo de la versión 0.61 Pero bueno, el día de hoy quiero mirar todo lo que nos trae esta, bueno, esta actualización no, quiero deciros cuando saldrá Para la próxima Actu Primero voy a coger por aquí, porque como veis voy muy poco nivel, no he jugado nada en estos tres días estos de vacaciones Y bueno, sí que he cogido estas skins, sí que alguna la he cogido y por cierto, creo que voy a dejar de tirar esas 20 fichas Malgastar 20 fichas Porque total siempre me toca lo mismo Pero bueno, voy a abrir aquí, vale Tengo ya, necesito 1000 para llevarme tokens O sea, es bastante en verdad Buah, es que no me toca nada, la única que me toca es en la tocha, es en la de 120 Pero bueno, ah no, en la de 60, es verdad, solo cuesta 60 Bueno, vamos a ver, vale 4, 12 por aquí 8 A ver, la que más renta es la que no está ahora mismo 5, no me lo puedo creer, me quedo a 5 Encima Vale ¿Me dará algo repetitivo? Pues ojito, acabamos de conseguir una skin, gente Acabamos de conseguir una skin que está bastante guapa además Vamos a cogerla por aquí, esta skin Y vamos a ponernosla, que la tenemos por aquí Es bastante grande, nunca la probé, sinceramente nunca la probé ni en la beta Bueno, claro, es que no apareció en la beta esta skin Pero veo que está bastante guapa Quiero probarla ya de ya Y nada, nos vamos a poner los emotes Me pasé de la beta a esta versión, por eso no tengo los emotes ni nada Pero bueno, vamos a ver Las pisadas ya las tenemos Vamos a ponernos este baile que me mola bastante Y nada, gente, me sorprendió mucho Yo pensaba que en la 0.61 iba a salir el pase El modo creativo Pero efectivamente no No salió en la 0.61 Salió en la 0.60 Es raro, la verdad Me pareció raro Tengo que decir que me extraño un poco Pero bueno Voy a dejaros por aquí Y bueno, vamos a poner la sensibilidad a lo mínimo Bueno, un poco baja Y esto está bastante guapo Pero creo que lo van a quitar Creo que estos ajustes los van a quitar En la versión 0.60 Si no me confundo Es una F pero efectivamente los van a quitar Y nada, vamos a ir directamente por aquí a jugar la partida Y gente Tengo que deciros que esta beta Va a salir una fecha que me esperaba Sinceramente una fecha que me esperaba Porque Todas las betas abiertas suelen salir en la misma época Si te fijas Todas las betas Suelen salir en la misma época Es totalmente verdad Eso es totalmente cierto Por cierto Qué guapa está esta skin Fuera bromas Y nadie tiene skins Nadie tiene esta skin Ah, bueno Que hay uno que tiene la skin de Bopper Perfecto Y se la pela completamente Pero bueno ¿Y por qué tiene ese monte la gente? Ah, es verdad Que salió con el pase No lo sabía Pero bueno, gente Tengo que deciros Que tengo muchos vídeos preparados Pero Antes de deciros Qué vídeos tengo Tengo que deciros Que la beta Saldrá el día de mañana Día 30 De 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 Octubre Es verdad Gente Ya estamos casi en noviembre Es una locura La verdad Y nada Yo dije que a finales de septiembre Salía el pase O para otoño Y no estaba No estaba lejos Pero tampoco Muy cerca Hay que decirlo Pero bueno Sinceramente Vaya puño Que acabo de meter O sea Esta es la skin De los puños Yo creo Bueno O sea Eh Cómo Cómo metí tantos puños De esta skin Pero bueno Como os decía Tengo mucha Información Nueva Porque Ya os lo digo Que La 0.60 Ha sido La mejor versión Y creo que no va a haber Puede haber mejor versión El día que salgan los clanes Eso sí Eh Puede ser que ese día Eh Si que Si que se supere La La versión Esta versión Pero bueno Que por cierto Los clanes Creo que no están Nada de lejos O sea Que creo que En la 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 Y lo que sigue Hasta la 0.70 Creo que van a ser Las mejores versiones De la Stamble Creo que van a ser Las mejores actualizaciones Que va a haber en Stamble Y creo Que si seguimos así Con el límite Con las actualizaciones Que está habiendo La actualización De navidad Puede ser La 0.66 O la 0.65 Si te pones a calcular Creo que va a ser La 0.65 Más o menos La actualización De navidad O la 0.64 No lo sé Pero bueno Es una locura Sinceramente Lo que están sacando Los de Stamble Y bueno También os digo Que sacaron Las mejores skins Ocultas Que Que pueden haber En el juego Sinceramente Pero bueno Eh Vamos a ver Por aquí Vale Por cierto Hasta que no activen La otra caja No voy a poder Conseguir las skins Porque en verdad Estas skins Las skins especiales Solo se consiguen En las cajas Esas que desactivaron Es una F Pero es así Pero bueno Vamos a ir por aquí Vamos a jugar otra partida Pues ya que nos hemos eliminado Nada Vamos a ver Que nos dan 20 fichitas De la skin Las skins De los pitufos No creo que las consiga Sinceramente No tengo muchas ganas De conseguir esas skins Pero bueno Pero aún así Vamos a darle Por aquí Vamos a darle Unas ruletas Unas tiradas De ruleta Aquí A esta ruletita Que bueno Que al final Nos vamos a quedar Sin Eh Sin Completar esta skin Que bueno Que creo que no la voy a completar Porque me No me queda Tanto Tantos tiros Pero bueno Vamos a ver Vale Tres de la épica Creo que ya las tengo Todas las demás Completadas Si no me confundo Vale Tokens Me vienen muy bien La verdad Me gusta que me den tokens Tengo que decirlo Pero bueno Creo que ya tengo Más o menos Completada La skin Bueno Todas las skins Solo me falta La especial Pero bueno Gente Voy a pasar esto Vamos a ver Si nos toca Algunos tokens De la especial Y si no Cortaremos el vídeo Ya por aquí Que bueno Espero que me toquen 30 30 mínimo Guau Tenía que tocarme Lo de 6 Tenía que tocarme Lo de 6 Tenía que tocarme Lo de 6 Porque creo que No hay más No No hay más Lo máximo Son 6 Pues bueno Gente Yo no tengo Mucho más que decir Por este Porque solo me toca esto Pero bueno Yo no tengo mucho Más que decir Decidme por comentarios Si sabíais Cuando era la fecha Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En la siguiente Chao